ay dios mío warner jc tú me odias verdad ay dios mío warner venga gente que en este canal amamos a warner a que sí a que somos un canal que nos encantan las buenas noticias de warner bueno pues esta gente después de no querer gastar dinero en mejorar los efectos especiales de de flash que sigo lo decidiré diciendo de flash es una buena película con algunos efectos especiales de los más baratos que hemos visto en los últimos 10 años seguro de superhéroes son los más baratos que yo he visto mucho tiempo eh y bueno ya están diciendo que sacará menos dinero que green lanter que mira que green lanter me encanta esta película oa es maravilloso el problema es el final que el final el villano es una mierda el final es una mierda y que realmente no vemos ninguna escena de de hal jordan actuando como patrullero así que falta pero bueno esta gente nos sale ahora con esto aquaman 2 aquaman 2 recibió luz verde con un presupuesto de 205 millones y obviamente se ha superado mucho el presupuesto jace one completó recientemente una tercera ronda de grabaciones por lo que warner bros continuaban gastando dinero en ello aunque cuando los cineastas de blue beetle pidieron dos días de grabaciones fueron denegados dos días así que si veis que blue beetle es una mierda es por culpa de warner vale que no quiso gastar dinero en ella ya está saliendo a la luz datos de que blue beetle va a ser bastante mala porque si no va a ver porque si el director necesita de grabaciones y no le dejan de grabar lo que vamos a ver en pantalla es como algo incompleto algo que no está como tendría que estar al menos en un principio vale la escena de él quiere ser rey de la caca muchas gracias la pueblo la escena de ben affleck para aquaman and the lost kingdom que estaba destinada a reemplazar la escena de michael keaton ha sido eliminada jace gann y peter safran lo eliminaron para asegurarse que no prometieron un universo cinematográfico que no llegará a buen término de verdad alguien sigue defendiendo a jace gann federico dice igual son sólo dos días federico tú no sabes de cine no federico si necesitan dos días de grabaciones en dos días se puede grabar mucho se puede grabar mucho sobre todo si los escenarios ya están planteados y tal de hecho en un día de he dicho una estupidez dos días de grabaciones cuando son de grabaciones no de rodaje que un día de rodaje también es mucho cuando es una grabación vas a tiro hecho a lo que necesitas porque ya lo sabes oye me hace falta esto vamos a regrabar espero que lo entiendas dos días de grabaciones es casi como un mes de rodaje o incluso más porque porque en un mes de rodaje te está rodando hoy hay un problema hoy llueve hoy no se rueda mañana a ver qué tal pasado uno de los actores comió demasiado esto un poquito tonto bueno rueda mañana hacemos otra cosa pero las grabaciones son precisas y absolutamente necesarias por eso se manda a grabar vale y además dos días de grabaciones coño una escena post crédito te la haces en un par de horas literal vale federico dice pero qué tanto se puede grabar no es malintencional la pregunta no no si no te digo nada te estoy diciendo te respondiendo solo pensé que no se necesita grabar tanto pues en un día se puede grabar 24 horas fíjate en un día no de hecho en un día se pueden grabar 48 96 las horas que quieras porque porque puedes formar varios equipos mientras un equipo está regrabando a batman ben affleck diciendo que va a hacer la nueva liga de justicia de un universo en la otra el otro equipo puede grabar en otra localización oye vamos a ver a aquaman como mata a a mera porque es una zorra y la están grabando al mismo tiempo así que el tiempo se duplica no sé si me entiendo sea pero igual es que todas maneras es ir a tiro hecho mira esta escena está mal no se entiende necesito 30 segundos más hay que grabarlo se monta el escenario de tal venga chicos los maquillaje venga acción hago el gesto clásico vale de de la manivela ok para casa ahora se entiende la puta cena entiende algo así pero luego hay cosas más grandes o sea que en un día sobre todo escenas de diálogos las que quieras tío como en una escena de acción es más complicada hay que preparar el set los ocho de todo las temas de seguridad se pierde tiempo es necesario para que nadie se resulte herido pero escenas de diálogo las que tú quieras tío las que tú quieras tío literal las que tú quieras porque van preciso a hay que hacer esto esto y esto no quiero más pero bueno si no lo han permitido y tal bueno y ahora esto pues nada pues jace gunn se carga toda posibilidad de la continuidad de ben afleck todos sabemos lo que pasó en the flash no y ahora esto ya es el remate tío joder y máxime dos días esta cosa a comandos creo que ha tenido cuatro que son cuatro de grabaciones porque le enseñaba local público de prueba les decía que era una basura y se iban oye vamos a hacerla no pero cuando un productor te dice mira necesito dos días es que es algo súper preciso súper serio necesito dos días dame dos días no de negado y ahora qué mierda hago o sea dos días hola vi vi mira perdona cariño si piensas donarme alguna que otra vez cuando tú quieras usa el enlace nuevo del paypal ya no use más el antiguo vale porfa el de forgeman sale que tienes aquí vale no es que te he visto y que lo he recordado pues cuando uno me pide mira dame sólo dos días es algo seguramente es algo súper importante ojo importante para el director igual tuve la película a pues no era tanto pero para el director lo necesito déjame dos días no así que lo veo pues bueno pero aparte es eso eso estoy criticando el concepto de warner tío sea para aquaman 2 graba lo que te dé la gana usa el presupuesto que te dé la gana tío y blue beatle no le permiten dos días de grabaciones cuánto puede costar dos días de grabaciones no sé 50.000 100.000 dólares no lo sé no lo sé vale porque hay que ver dónde graba que hay que preparar no o sea no lo sabemos pero son dos días tío pues nada federico dice julio viste que serán las fotos de la escena post crédito de ben affleck en the flag del mundo post apocalíptico no no lo vi no lo vi y la verdad se me hace muy raro que no me han llegado si el cine se va a la mierda porque no invierten sus 300 sala no no según quejas de de audiencia tales inversiones también aumentan los precios personales y cine juan a ver juan estuvo vivías en eeuu no ah dice cristian son de un vizcán de cera no pero es antiguo tío o sea quiero decir a lo mejor en eeuu alguna cadena de cines pues no invierte y lo que quieras pero yo vivo aquí en lima y en perú y los cines aquí son son impresionantes o sea hay alguna contrasala 44 de x de estas que te tiran agua y te tiran cosas no hay varias de estas que la que me gustan a mí que son las de x será aún me estoy con las de momento son las de x no y la de y la de que te tiran agua como se llama alguien lo sabe alguien lo recuerda 4 de x vale muchas gracias edward entonces las de las de con agua y todo este rollo son 4 de x y las las de movimientos son de x no a ver ir al cine con una de estas que se te mueve que se mueve una barbaridad yo la primera vez que lo que lo noté fue cuando fuimos a ver black panther wakanda forever y yo yo me pensaba me pensaba que eso iba a lo que a mover en plan no sé plan así como bueno algo gracioso o sea plan no sé si decir tontería vale para que me entendáis la verga como mola ver una película con eso se mueve brutal el sillón tío pero se mueve en plan mucho brutal o sea una locura estaba en la escena final de cuando estaba black panther peleando con namor dolían los golpes tío o sea pan pan pero la silla po 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 digo hostia puta y había un selector de intensidad digo coño esto una persona mayor le rompe el cuello yo le tenía puesta en el grado 3 no o en alto no sé no sé cómo se llamaba pero el grado más alto vale y era era alucinante tío de verdad algo totalmente distinto eh no no en serio es una cosa que recomiendo mucho y no y hay y es un efecto que lo usan todo el rato no es cuando ya pelea no no va en un coche y es el coche en un avión en una nave de wakanda de verdad que notabas cómo se movía o sea pero bien hecho una cosa muy loca vale genial o sea maravilloso y aquí en lima hombre también es verdad que es una ciudad de en expansión no y aquí en lima están abriendo muchas salas y salas de no sé si decirte de alto standing vale ahora han abierto una la la nueva no sé si es san borja que bueno que es una que es una barbaridad también que es una sala que antes de entrar en la sala por así decirlo hay un hall y es un hall de lujo prácticamente puedes pedir hasta hasta tragos cócteles enormes gigantes tío o sea puedes hacer lo que quieras la carta de comida es enorme y te la meten dentro de la sala o sea pero no comida de de pido unos nachos no 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 comida 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 bueno yo siempre hablo de esto que aquí el que el perú es un concepto que no que no lo he visto en ningún otro país del mundo y mira que yo he visto he vivido y he visitado un montón de países aquí las discotecas cuando digo discoteca el club llámalo como quieras hablo de local nocturno para ir a bailar pues mientras que en cualquier país del mundo tú vas al club y si acaso te pides un agua un refresco una copa con alcohol de algo pues aquí ves a las mujeres bien vestidas bailando lo que sea y se piden unas alitas barbacoa en medio de la noche o una pizza un lomo asaltado o sea según el sitio en la cocina es más elaborada es como un restaurante en la discoteca y como aún no me acostumbro tío no no pero en serio una cosa muy rara igual pasa en los cines hay un montón de cines que ya te digo mientras que a lo mejor en Estados Unidos pides unas palomitas de maíz unos nachos hay veces que puedes pedir un perrito caliente aquí pides platos elaborados enormes no ya digo no no me entró en la cabeza o sea es un concepto extrañísimo tío pero bueno que ya te digo pues eso juan que supongo que en Estados Unidos la cosa va a menos pero aquí la verdad que los cines son cada vez y de hecho lo que yo dije hace varios hace un par de años que los cines tenían tendrían que empezar a cambiar la propuesta más que una mejor sala por así decirlo en los servicios de la sala que puedas meter comida que esté más cómodo que beber y es lo que están haciendo al menos aquí en Lima vale y la verdad eso ya te digo no no sé si el nuevo cine es en San Borja pero es que me suena yo es que iba a hacer bueno vivo al lado de San Borja vaya nuevo cine Lima Perú nuevo cine a San Isidro coño bueno también también en bueno no es este pero este es otro vale es que están abriendo muchos tío el que digo es en San Borja vale pero este otro en San Isidro pues nada pues tú tienes la bueno este es un ambiente clásico si lo podéis ver pues tienes todas las salas a toda la comida puedes pedir lo que quieras un bar ahí para tomar como veis bebidas bebidas alcohólicas esto en la mayoría de los países está prohibido beber alcohol en un cine está prohibido pues aquí en Lima te hacen hasta cócteles elaborados vale pero es súper curioso vale voy a poner nuevo cine San Borja es que me suena que era San Borja y aquí están constantemente abriendo abriendo salas tío pero te digo que Lima es una ciudad que está en expansión así que es normal vale aquí lo llaman concepto prime vale nuevo cine nuevo cine prime San Borja no me carga bueno pues es este es este el concepto vale de esto se está viendo mucho vale salas así ves los asientos muy grande pues hace lo que quieras cócteles ya te digo en bastantes países del mundo está prohibido el alcohol en el cine y aquí en aquí en Perú pues mira no es bueno ni es malo es distinto vale vale pues bueno pues hasta aquí hemos llegado vale ahora vamos a hacer directo oficial seo y mañana más vale y mañana más vale yo con esa hamaca me me conformaba pues sí en USA creo yo es más cómodo traer tu propia silla mi experiencia ah porque las sillas son malas no o sea los sillones son malos a eso te refieres no pero los camareros estarán molestando como pero los camareros estarán molestando si no dicen Juan los pasillos son enormes Juan Juan créeme está está bien diseñado tío entre 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 una silla entre un sillón y otro hay hay como tres metros tío de de espacio como tres metros puedes hacer lo que quieras tío y si hablas no se escucha el de al lado en fin oye Juan siempre eres muy derrotista eh pues bueno gente eh muchas gracias por todo y seguimos en Fizz Alseo vale pues nada gracias a la gente que apoyáis el canal y nos vamos ahora a Fizz Alseo habla de videojuegos los que estéis en kick no os vayáis porque no corto lo que pasa que pongo la pongo la intro de Fizz Alseo vale un saludo quiero un montón adiós pa 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 pa